El Consejo Nacional de Laicos de Venezuela les convoca nuevamente este año 2021 a su edición del programa permanente Un Millón de Niños rezando el Rosario por la Unión y la Paz. Este año hemos sido convocados por el Papa Francisco para celebrar el Año Jubilar de la Familia. Y en este contexto nosotros hemos tomado una hermosa decisión de invitarles a explorar, a ser exploradores en búsqueda del tesoro familiar. Hemos ido de la mano de innumerables organizaciones que nos han acompañado y voluntarios en Venezuela y en muchos países del mundo. Igualmente destacar el trabajo realizado con la Conferencia Episcopal Venezolana y este año con el Apostolado Mundial de la Virgen de Colomón. Les invitamos a que nos acompañen en sus familias, escuelas, comunidades, organizaciones a lo largo y ancho de todo el país. Y no solamente en los días 16, 17 y 18 de octubre, sino también en todo el año, el año que viene, para que podamos trabajar en los valores familiares. La familia como centro y núcleo de nuestra sociedad. Los esperamos a todos, en cada lugar donde estén, de Venezuela y en otros países. Y pueden seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.